La Feria de Zapotlán Sin duda alguna son los certámenes de reina Aquellas damitas que concursan para ser coronadas como reinas de la feria Sin embargo me ha llamado la atención Por eso quisimos hacerlo a través de este medio Que se ha promovido que se están cumpliendo 100 años de la Feria de Zapotlán Y eso es una cosa totalmente incorrecta No así que vamos a coronar a la reina número 100 de Zapotlán No necesariamente de la feria Bien, como antecedente les comentaré que desde el año de 1871 El gobierno municipal mandó o emitió un dictamen a gobierno del estado Para que fuera revisado A fin de que se pudiera implantar o implementar una Feria de Zapotlán Donde se pudieran mostrar las bondades de este municipio En materia comercial, agrícola, en materia ganadera En materia de productos agroindustriales Que ya empezaba a haber también en aquella época Y en fin, de lo que de alguna manera podíamos mostrar los zapotlenses En una época relativamente temprana Estamos hablando de más de 150 años En que se puso esta primera aportación Lo que yo ignoro es si realmente a partir del año de 1871 Ya tenemos ferias Ferias de Zapotlán Porque desgraciadamente personajes de la talla de Esteban Cibrián Que fue un historiador local Él nos habla justamente de que estas implementaciones de la Feria de Zapotlán Se inician a partir del año de 1925 ¿Cuál es el antecedente para fortalecer justamente una presencia de feria En el marco de las fiestas religiosas de Zapotlán? Nosotros, como bien sabemos Tenemos una fiesta religiosa desde el año de 1750 Aunque la gente quiere decir lo que es de 1749 Es incorrecto Porque en diciembre de 1749 Fue cuando se redactó el juramento Para poder honrar a la figura josefina anualmente De tal suerte que las primeras fiestas juramentadas a San José Se realizan en octubre del año de 1750 Bien A partir de este momento Estas solemnidades Que seguramente también había algún otro tipo de actividades Me llama la atención, por ejemplo Que antiguamente la gente era muy respetuosa Del día 13 al 22 de octubre Se llevaba a cabo el novenario a señor San José De carácter religiosa Y a partir del día 23 Y hasta el día último Se llevaban a cabo un novenario Pero de fiestas profanas Que se llamaban las nueve corridas de toros En honor a señor San José En una esplanada que se realizaba A manera de petatera En lo que hoy día es el Parque Juárez En este gran espacio Porque el jardín principal Estaba en la otra mitad La mitad que corresponde A la superficie norte Del gran espacio del jardín principal Bien Estas fiestas religiosas Tuvieron una continuidad Hasta el año de 1914 En que arriban los carrancistas Que vendían con una bandera liberal Y a partir de ese momento Suspenden abruptamente Las fiestas religiosas Iniciando con el gran recorrido De alegorías Que siempre ha sido El gran atractivo de estas fiestas Como octubre se vio deslucido Y por ende Mermaron las divisas Que ingresaban a esta población Con motivo De que la gente venía A las fiestas religiosas De San José Y que ya no había estas Porque el gobierno las suspendió Pues no se hallaba Cómo, digamos Alentar estas divisas Salió un artículo Donde se exhortaba A todos los pueblos mexicanos En un medio periodístico nacional Y en ese momento El medio periodístico Incita a que Se puedan encumbrar Las fiestas de patrias Se puedan encumbrar Con la coronación De una reina Que represente Los actos festivos A las conmemoraciones patrias Y se hace así Y para el año de 1924 Hace 100 años Se elige a una primer dama Que fue la reina de Zapotlán Ojo De Zapotlán No de la feria Reina de Zapotlán Se llamó Luz Medina Guerra Viendo el éxito Que había Habido A consecuencia De esta elección De una reina Ah Se prende el foco Vamos haciendo entonces Una feria En el marco de octubre Y vamos a coronar Una reina Y así se hace Y eso se hace Hasta el siguiente año Viendo el gran éxito Que había pasado En 1924 De tal suerte Que para 1925 Se realiza Un certamen Para elegir A una reina De belleza Que representen Únicamente a Zapotlán Sino a la feria De Zapotlán Que fue la primera edición Repito Según Esteban Sibrián Guzmán En lo que nos dejó En su libro El origen De la feria De Zapotlán Y grande Entonces Ojo Estamos Vamos a coronar A la reina Número 100 De Zapotlán No necesariamente De la feria Y estamos Conmemorando El 99 aniversario De la feria De Zapotlán Y el próximo año Se va a cumplir Los primeros 100 años De ese acontecimiento Festivo Que se lleva A cabo A la par De las fiestas religiosas En honor A Señor San José Ojalá que Quede un poquito Claro este asuntito Les agradezco mucho Sobre todo A Diario del Volcán Que nos dé la oportunidad De podernos dirigir A todos ustedes Y Con la gran responsabilidad Que tenemos De mantener viva La memoria histórica De este pueblo Con esa responsabilidad Es como emitimos Este tipo de Comunicados De información histórica Porque creo Que en la medida En que estemos Mucho mejor informados Como zapotlenses De esa manera Vamos a tener Nosotros La posibilidad De alentar Mucho más La identidad Tan rica Que poseemos Muchas gracias El Troquel Joyería Federico del Toro 11 De Ciudad Guzmán Jalisco El Troquel El Troquel Joyería Federico del Toro 11 De Ciudad Guzmán Jalisco De Ciudad Guzmán De Ciudad Guzmán Espera Lauderdica De Ciudad Guzmán Ni16 M acomod De Ciudad Guzmán De Ciudad Guzmán De Ciudad Guzmán ¡Gracias!